Ahora, dependiendo del tipo de análisis, tú vas a requerir propiedades mecánicas y físicas distintas. Vamos a hacer el barrido con una matriz. Con un análisis vas a ejecutar un análisis estático, modal, dinámico y térmico. Te coloco como los más comunes, pero representa aquí los casos estáticos y dinámicos y térmicos. En este curso no vamos a resolver problemas térmicos a pesar de que tú los puedas resolver con métodos, como el método del elemento finito. Pero es para que también tengas una idea de lo que tú necesitas si vas a trabajar con problemas térmicos o no. Por ejemplo, la primera propiedad. Si nosotros hacemos la revisión con el módulo de Young y el módulo de Poisson, obtenemos que el estático, modal y dinámico es obligatorio. En estos tres tipos de análisis, nosotros tenemos que incluir obligatoriamente módulo de Young y módulo de Poisson. Esta es la condición mínima. No podemos, o sea, nosotros, si tú ya has trabajado con simulaciones, es imposible que tú puedas resolver un caso si nosotros no indicamos esto. Recuerda, por ejemplo, la ecuación de rigidez del elemento barra 1D, módulo de Young por el área partida por longitud. Tiene propiedades geométricas, tiene ahí caracterización geométrica del sistema, área y longitud. Son variables geométricas y tienes el módulo de Young que representa en este caso la propiedad del material. Si tú indicas el módulo de Young, no vas entonces a poder resolver ni siquiera que genera la formulación de las matrices de rigidez en un problema. Y el módulo de Poisson, porque obviamente para nosotros correlacionar directamente deformaciones con esfuerzo, las matrices de relación constitutiva emplean como mínimo el módulo de Young y el módulo de Poisson. Entonces tienes que incluirlo obligatoriamente. Pero, por ejemplo, un problema térmico, el módulo de Young y el módulo de Poisson no afecta en lo absoluto el problema térmico. Que en este caso, lo que equivale aquí para un problema térmico no transitorio es la conductividad térmica. Perfecto. Densidad. ¿Cuándo necesitamos la densidad como propiedad física? Para los problemas estáticos es opcional. Tú puedes o no, si estás resolviendo un caso estático, colocar la densidad del material, definirla. Es opcional. Salvo que necesites incluir efectos de peso propio y de cargas inerciales. O sea, fuerzas de cuerpo y cargas inerciales. ¿Qué pasa? Con la densidad, tú tienes el volumen, porque tú tienes tu geometría y ya el volumen se conoce. Y para calcular la masa, recuerda que tenemos aquí fuerza de cuerpo, peso propio, masa por gravedad, fuerzas inerciales, masa por aceleración. Y es algo tan simple como que para poder calcular este tipo de fuerzas necesitas la densidad. Entonces, no es obligatorio, pero si vas a incluir fuerzas de cuerpo, peso propio o fuerzas inerciales, masa por aceleración, es obligatorio. De hecho, te va a dar un error si tú en cualquier herramienta, tú agregas el peso propio y no has definido, no has indicado el valor de la densidad, vas a tener un error. Mientras que, por ejemplo, para un análisis modal o un análisis dinámico, es obligatorio que incluyas la densidad. Aquí es muy distinto al problema estático. En el estático eróxional, en el dinámico, en los dinámicos en general, todos los problemas dinámicos es obligatorio que tú indiques el valor de la densidad. No hay, aquí digamos, no hay nada que hacer. Simplemente es obligatorio, un análisis modal, masa por aceleración, o sea, siempre tienes que incluir para que se generen las matrices de masa del sistema. Tú necesitas definir la densidad. Mientras que en casos térmicos, solo necesitas definir la densidad si vas a trabajar con análisis transitorio, digamos, transiente térmico. Pero problemas térmicos en estado permanente no es necesaria que tú definas la densidad. Otras propiedades ya, digamos, asociadas a propiedades físicas del sistema, coeficientes de expansión térmica. Como ejemplo, son opcionales para los problemas estructurales. Opcionales. Solo si no tienes de forma de cargas térmicas. Porque si no vas a evaluar el efecto de expansión por temperatura, tú no defines el coeficiente de expansión térmica. Pero como esta es una propiedad que te relaciona, entonces, temperatura con deformación en la parte térmica no es importante. De hecho, no aplica el concepto del coeficiente de expansión térmica. Aplican otras propiedades térmicas asociadas a ese tipo de fenómeno físico. Otro tipo, por ejemplo, de información del material, las famosas curvas de fatiga. Bueno, en un problema estático, son opcionales si vas a trabajar con un análisis de fatiga. Si no vas a hacer fatiga, no hace falta que tú definas las curvas de fatiga. Pero, por ejemplo, un análisis modal o dinámico simplemente podría no aplicar. Bueno, un modal no aplica y en un dinámico, dependiendo del tipo de análisis dinámico, aquí lo coloco como el transitorio o full, no aplicaría. Salvo que la herramienta te permita hacer análisis de fatiga, de análisis armónico, que en ese caso, por supuesto, tienes que definir las curvas de fatiga, pero va a depender del caso. Y en problemas térmicos, simplemente las curvas, definir las curvas de fatiga no afecta más. Es probable que la herramienta, si te deja definirlas o incluirlas, simplemente no la va a usar porque dependiendo del tipo de análisis, no las utiliza. Y bueno, en resumen, dependiendo del tipo de análisis, tú vas a tener o tener que incluir propiedades mecánicas sí o sí. Algunas son opcionales y otras no, dependiendo del fenómeno que estás evaluando y de la condición que estás analizando.